Don Fran, también quiero leerle la siguiente noticia, porque la falta de respeto a la Guardia Civil ha ido a más, sí, a la Policía. Dicen, el Gobierno rectifica, dice, la ex-portavoz de gestoras pro-amnistía de ETA ya no formará a la Policía y Guardia Civiles en violencia de género. Es otro insulto, ¿no? O sea, que un portavoz de las gestoras pro-amnistía de la ETA, pues ahora le dé clase a las policías. O sea, es que, vamos a ver, Jesús, es que esto es una vergüenza absoluta y una aberración de gobierno en todo el espectro que hay de gestión de lo público. ¿Cómo es posible que venga aquí ninguna gentuza de estas de proetarra a dar ni clases ni lecciones de algo? Mira, yo, de verdad, yo creo que la famosa frase que se ha puesto de moda, ¿no?, que te vote chapote, yo creo que es verdad, que es verdad que al Partido Socialista le vote chapote a este Partido Socialista, que le vote chapote. Y entonces vamos a explicar a todos quién es chapote. Yo haría un ejercicio que lo hice con mis hijos el otro día, que fue explicarles quién es chapote. Explique usted quién es chapote, va la gente. Es que estamos hablando de un terrorista que, independientemente de haber matado a muchas personas, yo les recuerdo a todos ustedes que le pegó un tiro a un chaval en la nuca, que me llamaba el Ángel Blanco y que quisimos salir toda la gente de España a la calle, porque ya fue lo que reventó esto. Un terrorista y un malnacido que lo único que ha hecho ha sido insultar a los propios familiares de las víctimas y ponerse chulos con el juez y con las víctimas. Y este señor va a salir a la calle dentro de nada. Cuando tuvo aterrorizada a la sociedad española, que amenazó, para que lo sepa la gente, la gente que no lo ha visto y que ha tenido, bueno, pues la gente más joven, que entienda que chantajeó, es un señor que chantajeó a un país diciendo que le iba a pegar un tiro en la nuca a un chaval por ser político, si no, en menos de 48 horas no acercaban todos los presos de la ETA al País Vasco, a Banjongadas. Entonces, ya está bien, ya está bien. No podemos estar al lado de gente. Hay una línea roja en la ética, en la moral, en ser una persona, en ser una persona, una persona humana. Es que, claro, es que estos señores han puesto bombas en los hipercor, han matado a niños. ¿Qué narices de política es esa? Y que ahora me vengan, estos señores no se han arrepentido ni una sola vez, y que ahora me vengan a apoyar un gobierno y que sea gobierno del Partido Socialista, por cierto. Socialistas que ha habido en ese gobierno, que han, o sea, perdón, socialistas que han muerto a manos de los etarras. No tiene vergüenza Pedro Sánchez, no tiene vergüenza ni la han conocido, ni él ni sus ministros, ni toda la gentuza que está apoyando al gobierno actual.